... ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Pues que no vienen adelante! ¡Que se quedan allá! ¡Dala! ¡Va un pletito! ¡Va un pletito! ¡Va un pletito! ¡Va un pletito! ¡Dale! ¡Tiran al balón! ¡Pues allá! ¡A la delantera! ¡Con la última! ¡Veniste! ¡Miren la licencia! ¡Con la última juega en la delantera! ¡Vamos, Amarilla! ¡Póndate! ¡Va un pletito! ¡Vamos a 20! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es nuestra! ¡Vamos! 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 ¡Agarre marca! ¡Vamos! 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 No tiene nada, si el equipo fuera más inteligente le hubieran pagado 3 goles a este equipo amarillo. Hagan un gol, hermano. Más dentro. No lo brinca de choco aquella. Ese número 10 le queda pesado. En el mar de la cruz lo ven en el mar clavo. Mira, entre ahí. Ahí la monta. Ahí si no, no viste la mona. ¡Cállate! No aprovechan ese estado. Es que tiembla el árbol. Sáquenla para arriba. Llega pues que llega La pelota, hombre Vuelta ahí Vuelta Vuelta Vuelta, venga Ahí cayó Vienes a cruzar Vienes a margen pues Vienes, vienes a margen Vienes, vienes Vienes, vienes Vienes, vienes Vienes, vienes Vienes, vienes Vienes, vienes La capa A la pelota, a la pelota Vienes Ahí va Santa, ahí va Santa. Ahí va Santa, ahí va Santa. Ahí va Santa, ahí va Santa. 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 ¡Vamos! Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera